Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2024, fueron aprobados 47 decretos de género, todos considerados asuntos prioritarios que consolidan a las legislaturas 64 y 65, como los periodos de la igualdad y la paridad de género. Los casi 50 decretos abarcan una gran variedad de temas que impactan en la calidad de vida de niñas, adolescentes y mujeres sin distinción de clase, color de piel, edad o grupo social al cual pertenezcan. De la 65ª legislatura sobresalen la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual, la prohibición del matrimonio forzado de menores de edad, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, las reformas 3 de 3 contra la violencia que incluye la no prescripción de los delitos sexuales, el reconocimiento de la violencia vicaria y de la violencia ácida, la agilización de emisión del Protocolo Nacional AMBE y la ratificación del Acuerdo 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Acoso Laboral, entre otros. Estas acciones se sumaron a los 21 decretos aprobados por la legislatura 64, entre los que destacan los decretos sobre paridad en todo, la seguridad social para personas trabajadoras del hogar, la violencia política contra las mujeres en razón de género y la ley Olimpia. Este análisis, realizado por el Instituto Belisario Domínguez, señala que algunos de los temas pendientes de resolver para la siguiente legislatura son el Sistema Nacional de Cuidados, la interrupción legal del embarazo y la regulación de gestación subrogada. Vamos a seguir trabajando para hacer de nuestro país un lugar mejor para vivir, con un futuro más igualitario, más justo, más sostenible, más inclusivo y más, más feminista.